Para mí, formar parte del grupo Quirón Salud como mujer trabajadora es un orgullo, ya que apuesta por el crecimiento profesional y personal de las mujeres y lo incluye dentro de la política de igualdad como cultura de empresa. Con motivo del 8 de marzo, me gustaría destacar todos los logros que la mujer ha conseguido a lo largo de estos años y animar a seguir desde aquí consiguiendo todos nuestros sueños y todas nuestras metas, tanto en nuestro ámbito personal como en nuestro ámbito laboral. En el Hospital Quirón Salud Málaga queremos celebrar el Día Internacional de la Mujer, agradeciendo el trabajo que realizan profesionales, compañeras que forman parte de nuestra familia Quirón Salud. Más del 70% de nuestro equipo está formado por mujeres, que gracias a su esfuerzo, profesionalidad, dedicación, contribuyen cada día a la salud persona a persona. Estos datos dicen mucho del valor y respeto que se otorga a la mujer en nuestro hospital. Como responsables de desarrollo de personas de Hospitales Quirón Salud Sevilla, queremos invitaros a formar parte de nuestra familia Quirón Salud, donde estamos comprometidos con unos principios libres de sesgo de género, con la confianza de fomentar una sociedad y una organización para hombres y mujeres con las mismas condiciones.